Yo te quiero tanto, como en mi vida he querido jamás y tan profundamente que tengo miedo de mí de este desmesurado amor que ahora siento por ti Yo te deseo, con un deseo nuevo que me atormenta A veces me pregunto, ¿cómo es posible que me deba adormecer y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí? Ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida Yo necesito de ti, como la barca necesita el mar para poder navegar La primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa la flor Un niño de una mano que la acompaña, un perro de un dueño y del viento la cometa para poder volar Y yo de ti, siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? Me miro en el espejo y me pregunto Si es que ahí soy yo Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? No hay sentido dentro de mi vida Y más lo pienso, es más un hilo entre tus manos Más, ¿cómo has hecho? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? No sé siquiera cuándo has comenzado Yo solo sé que en esta vida mía No sucedió jamás Primera vez que te digo ciertamente Te quiero tanto La Ante mis ojos Mis pensamientos En cada instante de esta mi vida Siempre cerca de mí Más, ¿cómo has hecho? Hacer de esta mi vida algo muy tuyo A transformar el tiempo en una esfera Para tenerte La primera vez Que digo ciertamente Te quiero tanto Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto? Más, ¿cómo has hecho para que me enamore tanto? ¡Gracias!